Un gusto saludarle, soy Rodrigo Riaño del Castillo. ¿Sabe algo? Perder una batalla no significa perder la guerra. Mire, a través de la historia, todos los seres humanos, todos, aún aquellos que usted considera como exitosos, vivieron muchas veces de derrota en derrota, pero con un algo en particular que los diferenció de aquellos que bajaron los brazos y abandonaron. Y ese algo en particular fue que estos hombres aprendieron a enmendar sus errores. Se levantaron de sus derrotas y fracasos hasta que no solo saborearon, sino que disfrutaron las mieles de la victoria final, las mieles del triunfo. Mire, mi amiga y mi amigo, si en este momento siente que está perdiendo una batalla, le invito para que se levante de nuevo, para que saque fuerzas en medio de la debilidad y vuelva a intentarlo las veces que sea necesario hasta vencer. Mire, para usted que de pronto se siente derrotado, o que siente que está perdiendo una batalla, o que se siente temeroso frente a lo que va o está enfrentando, para usted Dios tiene una muy buena noticia, y es esta. Nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida. Si, mientras viva, nadie podrá derrotarle. Eso le dice Dios en Josué capítulo 1 verso número 5. Y luego añade, porque yo estaré contigo. Nadie podrá derrotarle, nadie le podrá hacer frente mientras esté vivo, porque Dios está contigo. ¿No le parece la mejor noticia para iniciar el día? ¿No le parece la mejor noticia para ir a trabajar, para empezar ese proyecto? ¿No le parece que es una muy buena noticia para cerrar el día? El saber que Dios le cuida, el saber que Dios le protege, el saber que Dios lo está controlando todo, que nadie podrá derrotarle jamás. Es la mejor noticia que usted puede tener, es la mejor noticia que yo puedo tener, que nosotros podemos tener. Mire, puede que hoy usted esté librando algo difícil, o que sienta que está perdiendo una batalla. Pero déjeme decirle lo siguiente, este no es el final del camino. La batalla que acabó de perder no es el final de la guerra. La caída que enfrentó en las últimas horas no es el final del camino. No todo ha terminado. Aún hay tiempo de levantarnos. Aún hay tiempo de corregir. Aún hay tiempo de enmendar. Mire, la buena noticia hoy es que es Dios el que tiene la última palabra. Así otro le haya dicho que no se puede. Así otro le haya dicho que es imposible. Así vea el camino difícil. Así no vea una puerta de salida. Así todo parezca imposible. La última palabra la tiene Dios. Mire, Dios es especializado en hacer posible lo imposible. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso decida hoy levantarse creyendo esa buena noticia. De Josué capítulo 1 verso número 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Nadie podrá derrotarte jamás. Nadie. Porque yo estaré contigo, dice Dios. Ese es el sello a esa palabra. Ese es el sello a esa promesa. Ese es el sello a esa buena noticia de hoy. Porque yo estoy contigo. Y luego cierra esa hermosa noticia de Josué capítulo 1 verso 5 diciendo, no te fallaré ni te abandonaré. No te fallaré ni te abandonaré. Mire, mi amiga y mi amigo, sepa esto. Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Si está escuchando este devocional antes de ir a la cama. Acuéstese pensando esa palabra de Josué 1 5. Que nadie podrá derrotarle jamás. Así haya tenido hoy un día difícil. Que Dios está con usted. Así los problemas le tengan preocupado, le tengan estresado. Dios está con usted. Acuéstese pensando que Dios no le falla. Que Dios no le abandona. Y si está escuchando este devocional en la mañana, antes de empezar el día, antes de empezar su jornada, salga de casa creyendo esa palabra. Inicie el día fortaleciendo su espíritu, su mente, su corazón y su alma. Camine con la frente en alto creyendo que Dios está con usted. Que él no le falla. Que él no le va a abandonar. Y que nadie le podrá hacer frente. Que Dios le da el poder de parte de él, de parte de Dios. Para que usted se levante. Para que usted reinicie. Para que usted se convierta en todo un ganador de la mano de Dios. Dios. Esa es una muy buena noticia. Antes de ir a la cama. Y antes de emprender el día. Y permítame le complemento esa muy buena noticia de hoy. Con otra. La de Deuteronomio capítulo 28. Versículo número 7. Dice. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Saldrán contra ti por un camino. Pero huirán delante de ti por siete caminos. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor te damos gracias. Porque tú eres un Dios fiel Señor. Aunque nosotros muchas veces somos infieles. Aunque nosotros nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Te fallamos muchas veces. Gracias. Gracias porque tú siempre permaneces fiel. Gracias Señor porque tú prometes estar con nosotros. Gracias Señor porque tú tienes una promesa para nosotros. Así como te la diste a Josué. También Señor tú la das a cada oyente el día de hoy. Nadie podrá derrotarnos. Porque tú estás con nosotros. Porque tú nos llevas de tu mano. Gracias Señor porque tú nunca nos fallas. Porque contigo Dios del cielo la victoria está garantizada. Señor gracias por esta promesa de Josué 1.5 y gracias por la promesa de Deuteronomio 28.7. Porque nuestros enemigos serán derrotados si vamos de tu mano. Señor por favor bendice a cada persona que escucha esta devocional. Que lo comparte. Que ora con nosotros. Señor bendícelos con paz en su corazón. Bendícelos Señor con esa convicción y esa seguridad. Que tú eres el Dios que perdona, que sana, que restaura, que levanta y que si vamos de tu mano contigo estamos seguros. Contigo podemos estar confiados. Gracias Señor porque sabemos que el problema de hoy, la dificultad de hoy, la crisis de hoy, la caída de hoy no es el final del camino. Gracias porque en ti siempre tendremos nuevas oportunidades. Porque tú eres un Dios de perdón y porque tú eres un Dios de restauración. Levanta a Dios del cielo a cada persona que ora, que escucha, que comparte este devocional. Hoy nos acercamos ante ti. Reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que entregaste tu vida en la cruz por nosotros. Escribe nuestro nombre por favor Cristo en el libro de la vida y gracias porque a través de tu resurrección tenemos una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon búsquelo así, Diario de un Vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es sólo para los libros 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos.